La plaza se llenó de gente desde primeras horas de la noche. El grupo de baile de Réme Fernández fue el encargado de amenizar la velada. Alcalde y concejales acompañaron a los vecinos y a la hermandad. La confradía lleva más de 30 años celebrando esta cita. Lo estamos pasando como siempre en Mijan, prácticamente en familia, pero una familia muy grande. Desde el punto de vista que abrimos las puertas y convivimos 125 nacionalidades disfrutando de nuestras tradiciones. Y sobre todo también en ese ánimo, en ese espíritu que tenemos de ir consolidando tradiciones e ir más allá. Se empezó en la calle San Sebastián y la verdad que siempre ha sido una casa como muy familiar, muy bonita, muchos chuchones. Es que lo que más nos gusta a nosotros yo creo que es que nos amamos para los espacios abiertos. Antes de medianoche llegaba el momento de los premios. La elegida como reina de la noche fue Raquel Moreno, el don Juan Víctor Manuela Larcón. Y la soberana de la fiesta fue María Luisa González. Estoy muy orgullosa porque yo siempre pertenecía a esta hermandad y es algo que me llena de orgullo. La verdad es que no, porque yo venía aquí hasta un ratillo con los amigos y ahora me he encontrado con esto. ¿Y qué querés, Víctor, que te van a decir los amigos ahora? ¿Por qué salir con todo un don Juan? Raquel y Víctor fueron los encargados de encender la hoguera con la que se iluminó la noche mijeña y se le dio la bienvenida al verano. La noche de San Juan es una fecha especial en la Cana de Mijas. El núcleo marinero se convierte en lugar de reunión de vecinos, amigos y veraneantes que aprovechan la ocasión para dar la bienvenida al verano. Todos querían lo mismo. Disfrutar con los amigos y pasarlo muy bien. La hermandad se encarga de preparar la gran hoguera que este año tenía unos curiosos protagonistas. Hemos organizado como todos los años el juda. Este año hemos montado los más famosos que hay en el fútbol, que es Messi y Ronaldo, que son los que llevan el tema de la publicidad. Este año diremos, ¿no? La playa del Torreón se llenó de gente para la celebración. Un atractivo siempre para que nuestros vecinos y vecinas y sobre todo también nuestros visitantes disfruten hoy aquí en nuestro municipio, pues esta noche de San Juan. El ambiente nada más que hay que verlo, ¿no? Esas ganas de empezar el verano y este día tan emblemático para la cala y para Mijas en su conjunto, ¿no? Prácticamente el inicio de una época muy importante para nosotros y esto es un síntoma de que Mijas está viva y que Mijas responde a la expectativa que siempre ha generado. A las 12 llegó la magia y el fuego iluminó una noche dedicada a los buenos deseos y a los rituales. Ahora nos mojaremos los pies cuando empiecen los fuegos para que nos dé suerte todo el año, vayan. ¿Y qué deseos vamos a pedir? Con nada, paz y alegría. Que sigamos bien, con mucha salud y que no nos parte el trabajo. Con la hoguera se llegaba al punto álgido de la noche más corta del año. La misa se celebró el pasado sábado en la ermita de San Sebastián en Mijas Pueblo en honor a San Juan Bautista, del que según relata la Biblia fue un hombre diferente al igual que su día. De hecho, de San Juan se celebra el día de su nacimiento y la vigilia, por eso. Y Juan es importante en el Nuevo Testamento porque es el que presenta a Jesús, que rompe con todo, no rompe con todo el Antiguo Testamento, pero empieza algo nuevo, el Mesías, el que proclama al Mesías. San Juan Bautista nació seis meses antes que Jesucristo. San Juan ha representado, más que por el martirio, ha representado por ser precursor, ha representado un papel importante dentro de la iglesia. De hecho, litúrgicamente se celebra la vigilia de San Juan y la fiesta de San Juan.